¿Qué es el conocimiento compartido? Vivimos en una época en la que el conocimiento compartido supone una poderosa herramienta para la creación de soluciones que aporten valor a la sociedad. Conocimiento que convertido en talento nos permite desarrollar sistemas energéticos más eficientes gracias a las innovaciones en redes de distribución de electricidad. Por eso, Aclara, Havel y Tecnalia colaboran activamente en compartir el conocimiento para crear nuevos productos y soluciones que permitan hacer un uso más responsable y sostenible de la energía. En Tecnalia contamos con expertos en diferentes ámbitos telecomunicaciones, electrónica o informática y además captamos nuevos perfiles para capacitarlos con conocimientos tecnológicos especializados. Y es en el Centro de Excelencia en Ingeniería de Aclara, Havel donde transformamos ese conocimiento multitecnológico de Tecnalia y lo convertimos en soluciones innovadoras que permitan impulsar un modelo energético descarbonizado, electrificado y más digitalizado. Este método de colaboración pionero nos permite conocer el detalle y las necesidades de Aclara, Havel para enfocar de una manera más específica la formación de los profesionales. Y así poder afrontar desarrollos electrónicos innovadores en hardware y firmware. Se trata de un modelo de aprendizaje colaborativo para crear soluciones eficientes y sostenibles para toda la sociedad. Y además supone una nueva forma de captar, retener y desarrollar talento. Porque hoy el conocimiento compartido es clave para idear un sistema energético sostenible adaptado a las necesidades de la sociedad.